Hola, Nico, Ariel, muy buenos días para todos. Buen inicio de jornada. Así es, aquí estamos, en el centro cívico, en el segundo piso específicamente, porque vamos a conversar con Adriano Jofré, quien está a cargo del área de administración del Ministerio de Educación, es el director de esta área. Porque, como bien lo decías, Ariel, son 234 las escuelas que este fin de semana van a servir para llevar adelante estas elecciones, este acto, el día domingo. Y para conocer detalles, vamos a preguntarle, Adriano, qué va a pasar en estos establecimientos educativos, porque, bueno, de hecho, desde ahora, desde el turno tarde, ya aquellos chicos que asisten a estos establecimientos no tendrán clases. Bueno, Adriano, buen día, gracias por atendernos. Estamos en vivo para Canal 8, punto de partida. ¿Qué es lo que se hace en las aulas para que hoy los chicos no tengan clases en el turno tarde, a partir del turno tarde? Claro, efectivamente, como lo decías anteriormente, la justicia electoral de la provincia ha afectado 234 establecimientos de distintos departamentos, dependientes del Ministerio de Educación, con el objetivo de los comicios de este día 2 de julio, domingo. Bueno, desde el Ministerio de Educación, nos toca proveer a las distintas escuelas de kit para que puedan acondicionar los cuartos oscuros de cada uno de los establecimientos. En este caso, por eso se procede a que la jornada, el turno vespertino nocturno de estos establecimientos no tengan la jornada normal de los chicos en la escuela, sino que, bueno, debido a que el personal de servicios generales y también los directivos de la escuela, coordinando esta tarea, tengan que acondicionar los cuartos oscuros para que estén en las debidas condiciones para el día domingo. ¿Alcanza solamente el turno tarde, vespertino de hoy, para hacer todas las tareas que hay que hacer en los establecimientos? ¿O el sábado también se tiene que hacer alguna actividad? Claro, efectivamente el día sábado, porque el día sábado en las escuelas no solamente participa el personal del Ministerio, sino también el personal de la Gendarmería, de la Policía de San Juan y también del Ejército, en el resguardo de las urnas que el Correo Argentino va a estar haciendo llegar a las distintas escuelas el día sábado. O sea que durante el día viernes en la tarde, el sábado durante todo el día, y a partir del comicio hasta el día domingo a las 18 horas, va a estar afectado todo. Y el día lunes, el día lunes por la mañana, tampoco va a haber jornada escolar, durante el transcurso de la mañana en aquellas escuelas que tengan que quedar en condiciones para que los chicos puedan volver a la escuela. En las escuelas que están en los departamentos más alejados del Gran San Juan, ¿el trabajo es el mismo o hay un protocolo especial por este tema de la lejanía? Sí, hay un protocolo especial. Todos estos elementos o herramientas destinados al acondicionamiento de las escuelas han sido dejados en una escuela base en cada uno de los departamentos alejados, ya sea Calingasta, Hacha, La Iglesia y Valle Fértil, para que los distintos establecimientos lo puedan retirar de ese lugar y puedan tener las escuelas en condiciones para el día domingo. ¿Quiénes acondicionan todo son parte del personal de cada escuela? ¿Personal de maestranza o quiénes son? Claro, son el personal del Servicio General, que le llamamos nosotros, que acondicionan las escuelas. Ellos trabajan durante el fin de semana y se les compensan los días a posterior, depende al criterio del directivo de la escuela, depende la función que hayan cumplido. Decíamos, son 234 las escuelas, la mayor cantidad, por supuesto, ubicadas acá en el Gran San Juan. Sí, la mayor cantidad en el Gran San Juan. Debido a una cuestión proporcional a la población de cada uno de los distritos, es la cantidad de mesas que tienen los departamentos, ¿verdad? El número final de las escuelas, 234 en este caso, sé que han habido modificaciones respecto a la elección anterior, hubo otros comicios, ahora es un poco más amplio la cantidad de establecimientos para estas elecciones. Sí, es verdad. En cuanto a otros comicios, el de 14 de mayo y el día domingo 2 de julio son los mismos. Bueno, y se ha realizado un acondicionamiento de los distintos establecimientos para que estén acorde a las circunstancias del día domingo, pero son las mismas escuelas que el 14 de mayo. Con respecto a otras elecciones, sí, es un número mayor. Gracias, Adriano. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Bien, hasta allí la palabra de Adriano Jofré, quien es el director administrativo del Ministerio de Educación, dándonos detalles de lo que va a suceder a partir de ahora. Claro. Las escuelas acá en la provincia de San Juan. Muy bien, para completar el informe. Gracias. Gracias.